Esta mañana se inauguró en el Centro Nacional de la Cultura en San José, Costa Rica, la 17ª temporada de la serie internacional de televisión TV Morfosis, con la presencia de la vicepresidenta del país, Ana Elena Chacón, en el marco del Foro Centroamericano de Televisión Digital. Este encuentro se realiza para analizar los retos que tiene la televisión centroamericana ante la llegada del apagón analógico en la región y con el objetivo de conocer las experiencias que han tenido otros países con la digitalización de la televisión y las nuevas formas de producir contenidos para una audiencia que consume de diversas formas la oferta televisiva. El director de Canal 44 y presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, Gabriel Torres, comentó que la televisión debe aportar contenidos interesantes y adaptados a las nuevas audiencias. Una de las prioridades de la televisión es sin lugar a dudas fortalecer su audiencia y espectro de penetración en la población con contenidos que sean de interés para estas nuevas generaciones de televidentes, que sean formativos e informativos por medio de tecnologías que han dejado de ser consumidores pasivos y se han convertido hoy nuestros televidentes en consumidores completamente activos. Gabriel Torres Espinosa agregó que se requieren tres características para atraer audiencia. Una estrategia para atraer o recuperar audiencias para la televisión pública es gestionar nuestros contenidos atendiendo a tres nuevos principios característicos de la era digital en el consumo audiovisual. El primer principio, movilidad. La oferta audiovisual se consume y debe de consumirse en diversas plataformas, ya sea por medio de un teléfono inteligente, una tablet, una laptop, en video bajo demanda, en streaming y debe de estar disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Interactividad. El usuario tiene por medio de la plataforma una serie de herramientas que le permiten establecer tiempos, apoyos audiovisuales, idiomas, calidad de audio, servicios subtitulados, calificar lo que se está viendo, compartirlo, discutirlo, discutirlo y criticarlo en tiempo real con otros televidentes y con la propia estación. La personalización de los contenidos. Hoy los contenidos deben de estar digitalmente gestionados para poder ser personalizados de acuerdo a los gustos, que se tenga la posibilidad de decidir formato, audio, calidad de idioma, comentarios de los autores y estética y resolución de la pantalla. Esto permite al usuario decidir de acuerdo a su dispositivo, de acuerdo a su pantalla, de acuerdo a su tiempo disponible, cómo, cuándo y de qué forma consume los contenidos. Por su parte, la vicepresidenta de Costa Rica, Ana Elena Chacón, señaló que la digitalización de la televisión es una oportunidad para crear más y mejores contenidos, así como explotar de mejor manera el talento costarricense. La televisión digital terrestre es una oportunidad para diversificar las opciones con las que cuentan la persona televidente, así como para estimular la cantidad y los contenidos de las producciones audiovisuales nacionales, estimulando nuestro talento, que además sobra y ha sido sobrevalorado en algunas ocasiones. Se trata en definitiva de la dirección hacia la cual se mueve el mundo. De hecho, todos los países de nuestra región ya transitan a su ritmo, hacia la digitalización de los servicios de la televisión abierta. El presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, SINART, Mario Alfaro, destacó la importancia de realizar la serie TV Morfosis, previo a la llegada de la televisión digital terrestre. Durante dos días tendremos charlas, exposiciones, talleres, mesas redondas, conversatorios, es decir, ideas, experiencias, innovación, todo alrededor de la digitalización de los modelos de producción, de uso y consumo del audiovisual, así como el impacto del cambio tecnológico. De forma conjunta con el canal de la Universidad de Costa Rica, canal UCR, y con el apoyo de canal 44 de la Universidad de Guadalajara, producimos desde el Centro Nacional de Cultura en San José la decimoséptima temporada de TV Morfosis, que nos convoca para conversar sobre la difusión digital y los contenidos transmedia. Mediante un video proyectado en la inauguración, el presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se congratuló de que se realice TV Morfosis por primera vez en su país. Señal informativa, Edgar Olivares González. Señal informativa.